Ahora vamos a ver qué pasa si enfrentamos a lo que es el dragón junto con el Wither Vamos a ver quién de los dos puede ganar, si es que se empiezan a atacar entre sí ¡Vean a la madre! ¡Se están dando a la madre! ¡Se están dando a la madre! ¡Se están dando a la madre! ¿A quién le van? ¿A quién le van? Yo le voy al dragón, siento que es más fuerte Porque aparte dispara más rápido, de hecho, y están dando un lagazo aquí increíble Vean eso, vean eso, es la pelea del siglo, es la pelea del siglo El dragón contra el Wither, a su madre ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Perro lag! Dios, creo que va a perder el dragón, el Wither es muy astuto Si se fijan, el Wither vuela un poco más rápido, pero sí le está dando el dragón, por suerte Pero no le está bajando mucho, y cada golpe que da el Wither sí le está atinando Entonces posiblemente gane el Wither como siempre Vamos que ese Wither es muy ágil ¡Vamos dragón, tú puedes! ¡Vamos dragón, tú puedes! ¡Dios! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Está dándome un lag increíble esto De tantas partículas que están saliendo aquí Vamos, 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 acá ya no me da lag, perfecto Pelea en esta zona, donde no hay bloques Vean eso, creo que va a perder el dragón ¡No pierdas, dragón! ¡No pierdas, dragón! ¡No pierdas! ¡Yo te voy a ti! ¡No pierdas! ¡Dale, dale! ¡No, hombre! Es que tiene mala frontería ¡Ahí está! ¡Ya le dio! ¡Oh, le dio dos veces! ¡Perfecto! Pero fíjense que la vida del Wither está casi que intacta Y el dragón ya recibió muchos golpes El dragón tiene los 200 de vida Este... Así que posiblemente Caiga primero, porque las opciones del Wither son muy fuertes ¡Vamos dragón, tú puedes! ¡Murió! ¡No jodas! ¡Maldito Wither! ¡Carajo! Y bueno, gente, antes de comenzar el video Quiero recordarles y más bien sugerirles Que esto, al instalarlo, primero instalen Lo que es el Resort Pack y el Behavior Pack Y después al último instalen el mapa ¿Ok? De cómo se instalan en pantalla Estarán viendo un poquito, pues Más o menos cómo va la instalación La descarga, tienen que ir a la página que dejaré en la descripción Una vez que van a la página que dejaré en la descripción Tienen que bajar, primero que nada Como les digo, el Behavior Pack Luego el Resort Pack Y luego al último descargan el mapa Después que ya tienen descargado los tres Van a S-File Explorer En S-File Explorer simplemente le dan click Primero al Resort Pack Luego le dan click al Behavior Pack Y luego le dan click al último Le dan click al mapa, al mundo Y se va a abrir automáticamente el mundo Como están viendo aquí O sea, el mundo que vieron en este gameplay Y ese mundo pues ya va a tener el addon activado Y van a poder hacer todo lo necesario Simplemente tienen que seguir las indicaciones del letrero Y listo Dicho eso, continuamos con el video Hey, que rollo amigos de YouTube Acá Mosodro y estamos en el nuevo video más De Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión les voy a traer Creo yo que es el addon más épico Que han sacado hasta ahorita Y es el addon como está viendo en el título De El End y El Dragón No solamente trae eso Sino que también trae Ender Pearls Y también Endermites Y bueno, por acá dice Mapa hecho para funcionar con el addon de El End Aquí está hecho por Algonza o Gona Por acá dice que vaya afuera a pelear con el dragón Y acá tenemos algunas cosas necesarias Pues para poder enfrentarlo Vamos a agarrar esto Y volvamos a poner la manzana Ya estamos equipados Vamos a ver que tan fuerte es el dragón Este mapa, como están viendo Pues ya viene con las construcciones incluidas Cuando tocan eso Aparecen automáticamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡Oh la madre! ¡A la puta! ¡Tranquilo! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Quítate! ¡Quítate! Estos vatos tienen perlas Podría utilizarlas para teletransportarme Pero ya estoy muriendo masivamente ¡Comete la manzana! ¡Comete la manzana! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Me confié! ¡Me confié! Bueno, como pueden ver allá está el dragón Está bastante padre Está basado en un murciélago Así que la animación del vuelo se ve bastante bien A comparación de mods en el pasado que habían salido Con Block Launcher Que era un poco más tieso Y pues para enfrentarlos está algo cabrón Porque no deja de estarme golpeando Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Le di, le di, le di! ¡Quítense! ¡Los Enderman también! O sea, puta madre Los Enderman tampoco ayudan ¡Quítense la chingada! Vamos a comer nuestra manzana Los Enderman no están ayudando nada Coño, los Enderman no ayudan Pero como pueden ver este add-on También trae bloques nuevos Por así decirlo Cambiaron la textura de algunos bloques Para que pareciera que estamos en el end Bien, vamos a matar un Enderman Para que vean qué es lo que pasa Me dropea automáticamente lo que es una perla Como pueden ver ahí ¡Hola, madre! Ok, tranquilo Vamos a usar la perla Para teletransportarnos A la estructura que está por allá ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cae! Bien, ahí estamos Hay que correr rápido Me va a matar el dragón El problema es que toda esta zona Está llena de Endermans Así que... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Perfecto! Vamos a escobrar aquí Tenemos un spawner Que igual lo podemos romper si queremos Para no batallar tanto Me da un poco experiencia Vamos por acá arriba Y por acá tenemos un Endermite También me está atacando ¡A la madre! Ese es más débil, lo bueno Ok, vamos por acá Y para acá arriba ¡A la madre! Es que este lugar está súper épico Tienen que tener a fuerzas Lo que es, eh, todo el Resurpack instalado Si no van a ver los bloques como Glowstone Y el dragón lo va a ver como un murciélago Entonces vamos a ver qué pasa acá arriba Desde acá arriba creo que lo va a poder matar más fácil Porque lo va a tener a la vista Y con unas cuantas flechas Creo que lo podemos acabar Aquí va a haber Enderman No No, 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 no Endermites Endermites del diablo ¡Quítense! Ahí está Vamos a romper su spawner Vamos a ver dónde está el dragón ahorita Acá está, mírenlo ¡Oh! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡A la madre! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Es bastante agresivo! ¡Vean eso! ¡A su puta madre! ¡Es bastante agresivo! Calmado, 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 calmado Ahorita que lo matemos Les voy a enseñar cómo se instala Miren con la flecha de tubo y la bola de fuego No me está dando No me está dando No me está dando Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No sé cuánta vida tenga exactamente Pero no tiene obviamente la vida de un murciélago Si no ya se hubiera muerto Tiene más vida de eso Pero miren Vuela bastante bien Pero Creo que no puede llegar hasta acá Aunque ya me vio No puede llegar hasta acá Así que nada más le queda dispararme Está a un Sigi vivo A un Sigi vivo Podemos darle Como que Ya no se ve Porque tengo que estar más cerca de él Así que tenemos que ir por acá Ok, creo que el dragón desapareció Ya no lo Ay, aquí está, aquí está, aquí está Bien, bien, bien Ya lo tenemos cerca Tenemos que matarlo Porque tengo entendido Que dropea Una estrella del Nether Y bastantes botellas de experiencia De vuelta acá con los Enderman Eh, tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está Bien No me están dando perlas Qué codos Nada más uno me quiso dar una perla Y el dragón se nos fue Muere, 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 muere A la madre Los Endermans me están viendo encima Hay spawners por aquí tal vez Porque estoy viendo que salen de la nada Dios Son muy agresivos acá, eh Vamos, vamos, vamos Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás A la madre También dropean a estas madres ellos O qué pedo Están saliendo de la nada Miren Bien Aquí tenemos dos perlas Que nos pueden servir para llegar al dragón más rápido Pero el problema es que en la parte de allá Hay bastantes Hay bastantes Endermans Ahí está, llegamos No, 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 no Muere, muere, muere Tengo que regresar por flechas Afuera, atrás, 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 atrás Atrás, vato Tengo que regresar por flechas Carajo, no me dejan No agarré las suficientes Y el problema es que cada vez que pican la placa Este, spawnean un chingo de De Enderman Es el gran, gran problema con esto Así que al entrar aquí Ya la cagué Porque automáticamente van a aparecer un chingo Bien, ahora sí vamos por el dragón Ahí está, me está disparando No me da, no me da Creo que ya lo tenemos Le estoy dando, le estoy dando Ahí no vienen los Enderman a defenderlo Bueno, este Enderman está como que neutral No, 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 no Oye Ok, los Enderman estos están como que en modo neutral Ahí viene este No, 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 no Atrás, 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 atrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? A la madre desaparecieron Bueno, mientras no están ¿Cómo? No, 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 no Ay, Dios, no Toma, toma Es muy difícil, ¿saben? Enfrentarse a todo esto con controles touch Pero yo siento que lo voy a poder lograr Vamos Toma, 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 toma El dragón está ahora en la orilla del mundo No hay ningún enderman aquí que me vaya a trolear Porque luego Te trolean y te empujan en la orilla del mundo Y va a lesca acá, así que tengan mucho cuidado El dragón se nos fue Está ahí abajo, no sé qué está haciendo El problema es que si lo mato ahí No me va a dar nada de lo que me debería de dar Pero les prometo que les va a dar muchas botellas Con pociones de experiencia Y la estrella del nether Pero Vamos a matar en el aire Posiblemente Vamos, vamos, vamos Ya va a morir, ya va a morir Lo tenemos que lograr en este video Toma Toma Se movió mucho Ahí está, le dimos Bien, este dragón es eterno Le he dado no sé cuántos flechazos Y sigue con vida Miren, le regresamos a una bola de fuego Y no le di chin No, no me desaparezcas vato Desapareció Y miren, de hecho acá están las cosas De hace rato que estaba probando el addon sin grabar Pues morí en esta parte De hecho, ahí sí quedaron todas mis cosas hace rato Pero el dragón El dragón desapareció Y aquí hay un enderman chiquito Ah no Bien, el dragón se fue al infinito Gente, creo que Consideramos como que le ganamos La verdad no sé Ya lo estaba ganando Pero se fue por allá A menos que vuele A menos que active el creativo Y vuele Vamos a buscarlo Vamos a poner en modo creativo Y vamos a buscar al dragón Porque de verdad que se nos fue Pues no sé qué pedo Ah mírenlo, por acá está Ok, el problema es que el dragón se va Está en medio absolutamente de la nada Pero mírenlo, aquí sigue Vamos a ver si lo podemos matar ya aquí en el aire Bueno, no lo voy a matar porque sería injusto Porque estoy en creativo Pero me voy a poner por acá Para que lo vean más de cerca Antes de terminar el video Mírenlo, aquí está Todo su esplendor volando Está increíble Pues bueno, creo que por mi parte Será todo por este video Espero que les haya gustado Un abrazo gigante Y bye Como lo prometido es de Udacastan Los saludos en el video de hoy En el canal que fue este De el Wither Mutante O Wither Storm Boss Que es un addon Creo yo que el más grande Que han sacado hasta ahorita Está increíble Y pues bueno, primero que nada Vamos a saludar por acá Vamos a ver a José Vicente Saludos también a JKFTP Saludos a MetalSGM93 Saludos a CharlyAMC Saludos a Arturo Uriel Saludos a Minerex82 Saludos al Burger22 Saludos a MarlonCP520 Saludos a Warorex Saludos al ArcoirisDerb Saludos a It'sJoseGameSocio Saludos a BernieTistog Saludos a Anthony Saludos a IdenDark Saludos a ZetaIsReal Saludos a MinecraftGamerZ Saludos a Telesa Saludos a José Carrillo Saludos a Zuner164 Saludos a KeidaKun Saludos a TopMinecraft Saludos a Alberto Saludos a MozartManuelÁngel Y por último Saludos a AlexPVP Y a Xavi Xavidad Xavilol Saludos Xavi Y pues bueno Espero les haya gustado este video Les recomiendo que lo vean Está bastante padre este addon Para que se diviertan Troleen gente Y espanten a sus amigos Así que mira Parece un mutante Pero nos vemos en el siguiente video Se cuidan Y bye